Este canal nos hace responsable de las opiniones realizadas por el personaje que lo presenta. ¿Qué por qué no? Pues porque no nos sale de los... Y punto. Hola muy buenas amiguetes del cine y el buen humor. Soy el crítico de cine y esto es Sacando la Basura. Hoy traemos una propuesta de nuestro amiguete de Twitter, Alex Yacás. Y la película que nos propone es nada más y nada menos que la neozelandesa Ovejas Asesinas. Dentro título. Antes de empezar, informaros que está empezando a hacer mucho calor y voy a empezar a grabar mis vídeos igual que los presentadores del telediario. Sin pantalones. Y como haga más calor aún, voy a grabarlos sin calzoncillos. La película nos presenta dos hermanos. El pequeño, que es mejor pastor que un puto border collie. Y el mayor, que aparte de ser un puto inútil, está zumbado de la hostia. Bueno, pues un día el hermano mayor, por envidia y por zumbado, mata a una oveja y le gasta esta broma a su hermano pequeño. Consecuencia, pues que el hermano pequeño se queda tocado de por vida. Pero tocado, tocado. Han pasado 15 años. El hermano mayor se ha hecho cargo del negocio familiar. Y el pequeño, pues está viviendo en la ciudad porque, debido a la brumita esta de los cojones, ¿sabes? Pues ha pillado un miedo a trozar las ovejas y no se puede acercar al puto campo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que un día se ve obligado a ir al campo a hablar con su hermano sobre el negocio familiar. Y entonces ocurre lo siguiente nada más llegar. Pobre chaval. Si es que aún no ha llegado y las ovejas ya lo están puteando. Si es que parece que huelan el miedo. Bueno, pues para quien no lo sepa, el nombre técnico de las personas que le tienen fobia a las ovejas es tonto polla. Pues como ya hemos visto, el tonto polla llega al negocio familiar en taxi. Me esperará, ¿verdad? Es su dinero. 400 pavazos, chaval. Y aún se tiene que esperar y luego volverse a casa. Es que si se alquila el Air Force One le sale más barato, tío. Le sale más barato. Se me había olvidado deciros que el hermano mayor se llama Angus. Que no sé si voto la paradoja esta, ¿no? De que un tío que es pastor se llame igual que un trozo de ternera. Pues el hermano mayor, Angus, está experimentando en un laboratorio para crear la oveja perfecta. ¿Cuál es el problema? Pues que unos comeflores de mierda se han enterado y quieren boicotear el experimento. El problema es que el comeflores este está más tonto polla que el protagonista, porque está muy tonto polla. Entonces se cae por tonto polla, se le rompe el bote por tonto polla y ocurre lo siguiente. ¿Por qué está tonto polla? Después de esto, la blanquita de Heidi en versión mutante se las apaña para encontrar un rebaño ya solita. Pues ya está hecho el lío. Una persona mordida y una abeja mordida. A partir de aquí se va a liar paradísima. Bueno, la primera reacción del comeflores es la siguiente. Yo no quiero hacerte daño. No quiero hacerte daño. A ver, yo esto no lo veo tan raro. A mí también me gustan los conejos. El problema es que después se le irá la cosa de las manos. O mejor dicho, de los dedos. Si fueras una oveja te convertiría en comida para perros, gusano. Y ahora lárgate de mis tierras. Por su parte, los científicos han tenido una idea genial. Como siempre. ¿Os imagináis hacer un pozo para deshacer de todo lo que nos gusta? Yo que sé, ¿qué dices? No me gustan los garbanzos. Al pozo. No me gustan los políticos. Por su parte, la amiga del comeflores se encuentra con los protagonistas y se pone a apuntarles con una escopeta. El problema es que la chavala no está muy espabilada. Y abajo. Atrás y abajo. Arriba. Espera, espera. Dame. Mira, mira. Ya está, toma. ¿Y qué más? Es que no hay palabras para definir lo gilipollas que está. Es que no las hay. No las hay. Al final, la abraza de árboles se hará amiga de los protas e intentarán combatir a las ovejas juntos. Lo que pareciera ser un problemilla de nada, termina trayendo algún que otro efectillo secundario. Preocupes, no es nada... ¡Oh, joder! En cuanto volvamos me pondré la inyección de tenazos. Es una pezuña de oveja. Pues iré al veterinario. Eso es tener muy mala pata. Bueno, ya habéis visto transformaciones. También habrán estampidas. Sangre y amputaciones. Y sí, hasta zoofilia. No os perdáis esta película porque las risas están aseguradas. Casi parece sacada de nuestro concurso de la semana pasada. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recordad que podéis hacernos tanto vuestras peticiones como likes, comentarios o suscribiros. Ya sé que es triste pedir, pero más triste es hacer spam. Y ya sabéis, como siempre decimos aquí en Sacando la Basura, para el buen cine, primero hay que tragar mucha mierda. Y recordad, si no podéis dormir, siempre podéis contar ovejitas asesinas. Y no olvidéis que ahora es mucho más fácil seguirnos. Tan fácil como hacer clic en esta misma pantalla. Si queréis suscribiros a nuestro canal de YouTube, solo tenéis que hacer clic en este Naruto feliz. ¡Feliz de que os suscribáis! Y si queréis acceder al resto de nuestros vídeos, solo tenéis que hacer clic en el Luffy que se parte la caja. ¿Que por qué se parte la caja? Porque ha visto todos nuestros vídeos y le encantan. Y no olvidéis ver mucho cine.